Yo es mucho más potente, feo clima, porque hoy te nublo toda la mura Me parece, acá nadie la capta, que me hace guachín y hace que va a competir una rata Entonces tengo rato siempre improvisado, hoy día de todos colores va a ser más que soleado Para mí era coiri, pedazo de friki, vamos a solo bien tranquilo y me ganó el gini Tengo rato acá siempre acapella, no, ni tengo televisor para mirar la quiniela No me importa, acá siempre empiezo de nuevo, tengo rato hermano, vos vas a estar siempre lejos Entonces tengo rato siempre seco, entonces normal siempre seco No tengo rap siempre karateka, entonces con palabras clima se hizo clima seco Entonces no sé qué estoy diciendo, rap en el clave puede ser, lo voy conveniendo Se ve que el estor está retrogado, no está ni cebado, solamente me tiras todo pizzerriado Me dice mal clima porque se viene el naritornado Arrancate la música, digo que se ponen a bailar el narizangui Nooo, que me dice esa rima, que me rima es de talcina, este se le no está la vagina No digas que no, porque el bali la detonó y a vos te pegó y siempre se te ponen a bailar el narizangui Tengo que tirar el video después 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 Y eso Lo dice para el otro Se va a firmar porque el puto aquel no quiere firmar Firmá así, boludo No se da vuelta la cámara Fíjale papá, por una vez A el estor lo agarra azote A el estor lo agarra azote Le meto la chota hasta el cogote Con esa nariz que tenés yo hago un tiremo para mi bote Vos sabés que en esta vos me chupas la bola Y te rompo la cola Con esa nariz te cae al piso Tres chiquitas bujolas Vos sabés que en esta liga Vos debatí cualquiera Se cae esa nariz al agua Y te tumbas toda la costanera Y no te caes con mi pari Dices que la detonó y a vos te pegó Y este re re gozo Y este re gozo Y este re gozo Y este re gozo Como siempre lo ve Que está vos diciendo que vos conmigo no podés Yo agote que te tiro y te cae con la cabeza al repé Te mandame Entonces tu agote fue sin imaginación Te pego rap hermano siempre en improvisación Yo te golpeo y te dejo sin noción Naritonado Esa es la unica ropa que te quedo después de la inundación Y te absorbo Y la pep y si te parecen así medio polvo Entonces te engorra hermano siempre en los tropeos Absorbo medio polvo encima naciste feo Encima naciste feo Encima naciste feo Así la repite Podés ser nomás que siempre te aplique Entonces no siempre se va complicar No progresa Eso no es el que este nunca practique Entonces puede hacer Ni siquiera la entiende Tengo rap hermano Nunca la comprende Porque tengo rap Siempre soy FK Hoy te gano fluyendo Y solamente siguiendo el compás Porque no botaste una Siempre es oportuna Tengo el esor El honor Que acá nadie te cuna Porque tengo rap Siempre más que el boté Jurado 3 2 1 Pasa Juancho Pasa Juancho Ta larga